La decisión tomada por el Ministerio de Agricultura de prohibir las fumigaciones en parcelas próximas a centros educativos que han provocado intoxicaciones a estudiantes y maestros fue alabada por el Magisterio. De acuerdo a William Hernández, expresidente de la ADP en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mira, es un logro del Magisterio y de la comunidad educativa en sentido general la resolución que emitió Osmar Benítez, una persona que nosotros como empresarios y hoy ministros de Agricultura uno le tiene mucho respeto porque es la responsabilidad que ha existido, que necesitamos en el Estado Dominicano. Hace más de dos años se estuvo reclamando que Agricultura como elemento fundamental corrigiera estos males. Yo creo que con la situación que se va a ofrecer y conociendo el grado de dureza con que se maneja y de honestidad este señor en Agricultura se va a cumplir finalmente. Eso no significa que podrán venir dos o tres personas que puedan incumplirla, pero si se le aplica la ley tal y como señala y como los acuerdos que llegamos a firmar en el anterior periodo del ADP, el Ministerio de Educación con los parceleros, con la persona de las avionetas que fumigan normalmente y que quedan localizados cerca de Ranchito La Vega y en Angelina Cotui, que son las avionetas que hacen la fumigación aérea, yo creo que la escuela dominicana va a ganar mucho, las comunidades van a ganar. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.